No encuentro, no encuentro nada Sí, de todo esto salió el pollo y la poca A la tienda naranjada Yo creo que son poquitas Casi no vengo porque es muy caro Pero solamente hay uno No creo yo Y luego esto es Shuba Sí, pero no hay de los que quieran Una toalla nada más O sea, si hay verno hay de color que queremos Entonces pues vamos a ir a una última tienda Para ver pues si corremos con mejor suerte Y si no, no sé qué será de mí Vamos a tener que ordenarlo Y yo no quería ordenarlo porque pues a veces Las cosas te llegan muy diferente a lo que pues es Pero bueno, vamos a ir ahí Mi sobrina, mi sobrina Mi cuñadita quiere que desde que salimos Quiere ir a Home Depot Vamos a la tienda naranjada Vamos a ver ahorita si pues llegamos Bueno, si vamos a llegar conmigo en primero día Pero vamos a ver si encontramos lo que necesitamos Así que pues bienvenidas Quédense con nosotros Y estoy muy emocionada por ese baño También creo que les voy a decorar el otro baño Pero eso quizá más adelante Tenemos dos baños en la casa Y les voy a decorar creo el otro El más pequeñito Pero más adelante Cuando ya termine todo Mis planes están en mi mente Y pues, sí ¿Quieres decir Ángel? ¿Quieres decir algo? Todavía un chido baño como lo pintaste ¿Te gustó? Sí Me gustó Me gustó como lo pintaste Esa es mentira, ¿eh? No le gustó como lo pinté Pero lo arreglo No, sí me gustó como lo había pintado Y todo Nomás los detalles Como todo en la vez Ni es un profesional lo hace así Pero hice lo mejor que pude Hice mi mejor esfuerzo Y pues Espero que les haya gustado Yo pintaba un murito allá en mi casa Yo tenía un murito Y ese murito yo lo pintaba Quedaba bien pintado Bien bonito Bueno, ahorita nos vamos a ir a la tienda Así es que nos vamos a subir al freeway Y les aviso cuando lleguemos allá Bueno, con la novedad que ya vamos por la quinta Ahorita vamos a la sexta Ahorita vamos a la sexta tienda Si no hallamos aquí ya Va a tocar internet Si no hallamos aquí va a tocar internet Amazon Espero que encontremos Allá está el centro de Houston Andamos por estos rumbos Venimos a Target Y Target está un poco retirado de mi casa Por eso casi nunca vengo a Target Pero Pues Ah, ya lo vi aquí está Y es más cariñoso por eso Pues casi no vengo Porque es muy caro Chuleta Acaban de encontrar un spa Pero no el de la casa Es pa' lavar Es pa' trapear Es pa' comer Bueno, vamos a ver si encontramos Al fin hemos llegado a Target Tengo un sueño, ¿vos no? No Mira estos apartamentos Qué geniales Geniales, ¿verdad? Aquí Está Target ¿Quieres una coca? Ve a Target ¿Quieres una hamburguesa? Ve a Target ¿Quieres gastar mucho en un apartamento? Ve a Target ¿A qué sabe? No sé Esto es Walmart Bueno, les cuento que no encontramos nada en Target Pero aproveché para comprarme la nueva vida a Starbucks Y la voy a probar Y ya la probó Y creo que no le gustó Dice que ¿Qué es este? No sé a qué fruta sabe No sé a qué fruta sabe Mami Mami Un poquito Mami Yo creo que está un poquito acedito Sí Pero está rico Está refrescante Si no podría explicarle Como lo que sabe Pero ¿Y de qué? ¿Cuál es lo? Se llama Mango Dragon Fruit Pero yo creo que es una fruta como china Bueno, está rica A mí me gustó Siento que está muy refrescante Me la pedí mediana Porque pensé que no me íbamos a gustar Pero está buena Pruébenla Si a ustedes les gusta andar comprando bebidas de Starbucks Pues pruébenla Y si ustedes ya la compraron Y ya la han probado Cuéntenme Es la primera bebida de Starbucks A qué Daniel sigue Es la primera vez que toma Starbucks Está rica Sí Se siente muy rico Muy, muy, muy rico Así es que pues Pruébenla Y si ustedes ya la probaron Cuéntenme A qué le siento en sabor Exagerado Ay, qué chula, mira Ay, qué bonita Está modelando Mi bebé estaba modelando Tráetela Bye Y bueno pues con la novedad Creo que ya les comenté De que no encontramos Lo que andábamos buscando Y tampoco tenemos aire en la casa Porque están arreglando las conexiones Hay unos cableados Que pues el cable supuestamente Estaba demasiado delgadito Y era peligroso Entonces tuvimos que Pues pagarle a alguien Para que nos arreglara eso Y ahorita estamos sin aire Por eso me quedé aquí afuera Porque está definitivamente Más fresco que allá adentro ¿Qué? ¿Qué quieres? Por favor Y allá todo ese ramerillo Uy, dámelo mi amor Por favor Todo ese ramerillo que ven Es pues Que Ángel estaba limpiando Ahí donde están las rosas Porque estaba bien sucio De De sacate Así De que pues No es ni nada Ni nada Y tengo una papaya Tengo un palo de papaya Yo ya había tirado Unas semillas de papaya Y nacieron Así es que pues Ahí está el palito Otra vez de papaya Yo tenía como cuatro Árboles de papaya Matas High five Pero se me murieron En el invierno Hizo mucho frío Y las cubrimos Y todo Pero pues no resistieron Así es que pues Ni modo Ahorita lo que voy a hacer Es me voy a ir a bañar Para ver si voy a la iglesia Voy a ir a bañar También a la Maylene Aprovechando que los señores Ya se van a ir Así es que pues Ni modo Ha sido un día No estoy muy contenta Estoy un poco triste Porque no encontré Lo que andaba buscando Para el baño Así es que eso quiere decir Que se va a tener que esperar Un poco La decoración del baño Pero pues No pasa nada Amigas Les cuento que nos venimos a Deniz Ya fuimos a la iglesia Ya me volví a cambiar Porque hoy me he cambiado Tres veces Pero ya nos fuimos a la iglesia Y nos llegamos a Deniz Antes siempre Veníamos a Deniz Los sábados en la noche Hoy no venimos tan seguida Ya teníamos bastante No venir Y en vez de falta Siempre que venimos Pedimos lo mismo Que son nachos Una ensalada Y ya me se piden Para quesadillas Así es que ¡WUHU! ¡Qué vapor! ¿Ah? ¡Qué vapor! Sí, está bien caliente Se siente el vapor Se siente el vapor Se siente el vapor Se siente Una ensalada dentro de dos panes Con carne Hamburguesa Quizás este ¿Cuál es ese? A ver Bourbon ¿Bourbon chicken skill? Sky Y yo Vamos a abrir el menú Bueno, de tomar Me pedí una ¿Cómo eran los nachos? Ah, raspberry ice Sí, ahorita quiero traer El raspberry le pido Y yo creo que me voy a pedir Un sándwich de jamón No sé qué pedirme Una hamburger Vean qué deliciosas se ven Pero no son así No las traen así de deliciosas Sí, sí son buenas Sí, pero Mi pan Y pedimos En la mitad de los nachos Para ahorita Porque tenemos hambre ¿Tienes hambre vos? Tienes hambre Yo tengo mucha hambre Todo eso para la vida Es que yo comí un pan con pollo Ah, eso es que Yo me comí un pan con pollo Por eso Creo que me voy a pedir Este Este que trae aguacate Ramoncillo Es que no me gusta Porque digo yo Esto lo puedo hacer en la casa Mira Este es rojo Mami ¿Qué quieres por favor? ¿Qué quieres? ¿Ves? Mira Un castillo Dos Tres Se cayó Cada día te pareces más a mí Maileni Ok Uno Me encantó esto Creo que a ella le gusta también más esto Sí Más que la sialta Le gusta el booster Me gusta estar cerca de uno Sí Bueno, voy a ver ¿Qué voy a pedir? Y aquí don Ángel Ya le entró al diente ¿No le gusta? No Ya le metió mano a los nachos Ya de volada aquí Ay, a mí me fascinan los nachos de acá Me encantan ¿Viste lo que te dio papá? Sí Cápido Fuiste a la iglesia Sí, fuiste Dime, Mami Gracias ¿Cómo se dice, mamor? La palabra mágica Gracias Gracias La palabra mágica Aprovecha, mi amor Gracias ¿No vas a comer? Sí Ay, que no Y miren Ya me trajeron mi ¿Qué pedí? Raspberry Ice Eso pedí Para Mayleni le pedimos unos chiquenotes Y así le dice el azul Chiquenotes Y manzanita Así es que les enseñamos cuando venga la comida Y eso es lo que voy a comer, amigas Papitas y todo eso Y Ángel, como está con hambre No quiere enseñar su bubón chicken Aquí de todo esto Solo el pollo y la papa Brocoli va ahí De la Mayleni Ahí se lo va a poner Porque a él no le gusta Y a la Mayleni sí le gusta mucho Así es que pues sí Buen provecho Voy a probar yo el mío No sabía que traía pan Qué bueno Yo me muero sin el pan Buen provecho Nos vemos ¡Gracias!